La juego en una alcoba La juego en una ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín La juego definitivamente Desde el principio hasta el fin A todo lo ancho y a todo lo hondo En la periferia, en el medio y en el subfondo Juego mi vida Cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio La juego o la cambio por el más infantil espejismo La dono en usufructo o la regalo O la trueco por una sonrisa y cuatro besos Todo, todo me da lo mismo Lo eximio y lo arruin Lo trivial, lo perfecto, lo malo Todo, todo me da lo mismo Todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo Donde se anudan serpentinos mis sesos Cambio mi vida por lámparas viejas O por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil O por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil Por los colgajos que se guinden las orejas la simiesca mulata La terracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental o la hiperbórea rubia Cambio mi vida por un anillo de hoja lata O por la espada de Sigmundo O por el mundo que tenía en los dedos Carlos Magno para echar a rodar la bola Cambio mi vida por la cándida aureola del idiota o del santo La cambio por el collar que le pintaron al gordo capeto O por la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra La cambio por un romance La cambio por un soneto Por once gatos de angora, por una copla, por una saeta, por un cantar Por una baraja incompleta Por una faca, por una pipa, por una zambuca O por esa muñeca que llora como cualquier poeta Cambio mi vida al fiado Por una fábrica de crepúsculos Con arreboles Por un gorila de Borneo Por dos panteras de Sumatra Por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra O por su naricilla que está en algún museo Cambio mi vida por lámparas viejas O por la escala de Jacob O por su plato de lentejas O por dos huequecillos minúsculos en las sienes Por donde se me fuguen griseas podres toda la altura Todo el fastidio Todo el horror que almaceno en mis odres Juego mi vida Cambio mi vida De todos modos La llevo perdida La levo perdida De todos modos Gracias.